La noticia tiene que ver con los pasaportes, lo que se ha convertido en una novela. Veíamos la semana pasada lo que estaba pasando con la Secretaría General de la Cancillería, que finalmente entregó el contrato a Thomas Gregg Anzons. Pues hoy el canciller Luis Gilberto Murillo dice que ese contrato no lo va a firmar, pero le da tranquilidad a los colombianos diciendo qué pasaportes va a haber. Esta es la historia. El canciller encargado Luis Guillermo Murillo habló sobre el proceso de licitación en la impresión de los pasaportes, asegurando que no se firmará el contrato con Thomas Gregg, contrato que se debía firmar ayer lunes 4 de marzo. Y en ese sentido lo que sí hemos dicho que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. El canciller encargado también aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para que esto no afecte a los colombianos. Pero tienen que estar tranquilos. Nosotros tenemos siete meses para solucionar todo lo que tiene que ver con una contratación para seguir produciendo los pasaportes. Tenemos un contrato que no ha sido liquidado, que está en operación y que no se tienen que mortificar porque no hay pasaportes. Están los pasaportes, se están entregando. No vamos a tener ningún problema con eso. Nos estamos tomando el tiempo para estudiar muy bien este caso y solucionarlo bien, para poder acabar esta novela. Por su parte, Juan Carlos Novoa, ex procurador delegado para asuntos disciplinarios, asegura que si no se cumple con ese contrato, el ministro encargado puede acarrear nuevos procesos disciplinarios. Si el acto administrativo de adjudicación del contrato a Thomas Gregg está vigente, es decir, que no ha sido revocado por el ministro o por el ordenador del gasto del ministerio, o no ha sido suspendido o anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa, el ministro debe suscribir el contrato. No puede sustraerse el cumplimiento de ese deber. Si llegara a desconocerlo, es decir, a no cumplir con esa obligación, ello le podría acarrear nuevos procesos disciplinarios por faltas gravísimas. Y Álvaro Sarmiento, coordinador del área de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, explicó cuáles serían esas consecuencias. Eventualmente, y en el hipotético caso, podrían existir consecuencias disciplinarias o penales por el imputimiento del contrato. Pero precisamente lo que está haciendo el ministro es tratar de tener la mayor cantidad de información buscando que se unifique la posición jurídica del Estado para mirar si se cumplió o no con el mismo o qué modificaciones podría tener respecto de la adjudicación. Por su parte, la Cancillería también dio a conocer que el ministro encargado pidió consultas a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y también a Colombia Compra Eficiente. Y con esto se espera que próximamente den anuncios de cómo procederá el Gobierno Nacional frente al contrato con Tomás Gregg. El tema, Mauro, de los pasaportes es de suma gravedad, porque ese es un documento absolutamente esencial para quienes salen del país, para quienes tienen negocios, para quienes tienen el turismo. Y uno no sabe qué pensar, porque el gobierno dice, se asesora bien con la Agencia Jurídica del Estado, se asesora con los directores jurídicos de la Cancillería y dice no hay problema en no firmar. Pero del otro lado, están advirtiendo que si no firma el ministro podría estar exponiéndose a que le pase lo que ya le pasó al Canciller Leiva y que haya cierta interinidad. A mí personalmente, Mauricio, me tranquiliza que hay siete meses y que lo dice el ministro, no nos vamos a quedar sin pasaportes. Hay siete meses por delante, Giovanni, y eso es clave porque evidentemente se necesita que en esos siete meses se acabe de normalizar esta situación. Evidentemente lo que uno espera a estas alturas es que así como se han ido pasando los primeros cinco meses, acuérdense ustedes que la declaratoria de urgencia manifiesta se dio hace cinco meses, pero se han ido pasando como que nadie se daba cuenta pues los siete meses que vienen no se vayan a pasar. Es insólita la situación en la que estamos, porque después del remesón de la semana pasada que sorprendió a todo el mundo, en el cual el secretario general, el ex secretario general ya declarado insubsistente, José Antonio Salazar de la Cancillería, decidió motu proprio, después de reflexionarlo, solo o vaya usted a saber con quién, en el fin de semana, revertir las resoluciones que había sacado el ministerio y decidir asignarle y otorgarle el contrato a Thomas Gregan Sons, ahora resulta que no, que no va a existir ese contrato. Ahora, acuérdense ustedes que habíamos dicho en este noticiero que Thomas Gregan Sons había decidido no levantar, no cancelar la demanda que tiene contra el Estado colombiano. ¿Por qué? Pues porque estaba esperando a ver qué pasaba al comienzo de esta semana. Comenzó la semana, no se firma el contrato y por lo tanto se mantiene. Uno, vigente la demanda de Thomas Gregan Sons contra el Estado colombiano. Dos, vigente la necesidad de que la Cancillería haga una nueva convocatoria, acuérdense ustedes que ha sacado para comentarios los términos de una nueva licitación, tuvo comentarios en el sentido en que los términos de la nueva licitación seguían siendo aparentemente sesgados en favor de la empresa que está en este momento produciendo los pasaportes, Thomas Gregan Sons, y ese proceso pues estaba ahí medio en el congelador, después de la decisión del secretario general de la Cancillería. Ahora habrá que revivir esa nueva licitación, digamos, si no es que el Canciller actual, el doctor Luis Gilberto Murillo, como lo decía Giovanni hace un momento, corre la misma suerte que corrió en su momento el excancillero, el canciller suspendido Álvaro Leiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que el negarse a firmar un contrato que en principio, cuya licitación no tenía ningún vicio, distinto a que al presidente no le gustaba, digamos que tiene sus razones para que no le guste o sí le guste, pero una licitación que cumplía con la ley, si no le sucede lo mismo al nuevo canciller o al canciller encargado, pues uno esperaría que la licitación nueva siga adelante, que esto se resuelva antes de siete meses, que se cumpla el periodo de extensión de Thomas Gregan Sons y que en el próximo mes de septiembre, más o menos, tengamos ya luz acerca de unos nuevos pasaportes. Si se sigue enredando la pita, esto es francamente de Ripley, una comedia de equivocaciones. Lo único que queda claro a estas alturas es que a juzgar por la manera como se han ido desenvolviendo los hechos, sí queda claro que el secretario de la Cancillería, el secretario ya declarado insubsistente, sí actuó por cuenta propia y no coordinado con el presidente y con el canciller Luis Gilberto Murillo, como mucha gente lo estaba especulando. Vamos a ver qué sigue en esta comedia de equivocaciones, que es el caso de los pasaportes. Vamos a ver qué sigue en este caso. Gracias.